¿Qué es el nombre de los nombres de los nombres de los nombres? ¿Qué es el nombre de los nombres de los nombres de los nombres de los nombres? ¿Qué es el nombre de los nombres de los nombres? ¿En tu vida? ¿Qué es el nombre de los nombres? ¿Nadie? ¿Recuerda alguna cara? ¿Algún momento? ¿Alguna sensación? ¿Sensaciones? ¿En mi vida nadie tiene nombre? ¿Nombre? ¿Para qué? Tu vida caduca, muere rápido, nace rápido, quizá ni siquiera te reproduzcas. Nunca tendrás tantos años como para aburrirte. Esto es diferente. ¿En mi vida nadie tiene un nombre? Solamente son caras, que pasan, que vienen, que se van. ¿O son alimento para sí mismos? ¿O son alimento? ¿Del engranaje? ¿Qué es el nombre de los nombres de los nombres de los nombres de los nombres de los nombres? ¿Qué es el nombre de los nombres de los nombres de los nombres? ¿En mi vida nadie tiene nombre? ¿En mi vida nadie tiene nombre? nombres. Pueden ser números, pueden echar símbolos, puede ser un amor o puede ser una deuda, pero nadie tiene nombre. Todos son contratos, firmados o verbales, pero siempre hay un contrato que es más importante de todos. Nadie tiene nombre. Después de tantos años, no sé cómo todavía puedo estar anclado en esta mierda, cómo puedo estar en esta ciudad que me carcome por dentro. No, tío, tú me enseñaste algo diferente, te enseñaste a sobrevivir, pero en esta vida, tío, si no sobreviven ellos solos, cómo vamos a sobrevivir nosotros si dependemos de ellos. Nadie tiene nombre, nadie tiene alma. Nadie tiene nombre. Sabía que no iba a ser rápido, que era para siempre, pero para siempre implica demasiadas cosas. Para siempre implica siempre. ¿Cuántos duran para siempre? ¿Cuántos duran para siempre? En un principio esto es una bendición, soy inmortal. Lo tengo todo. Puedo tener todo aquello que ellos quieren, pero cuando lo tienes, ¿qué? ¡Gracias por ver, chicos! ¡Gracias por ver el video! Gracias.